Ya hablamos de diseño, momento ahora de comenzar a hablar un poquito de especies vegetales. Y dentro de las especies vegetales, en el día de hoy nos vamos a ocupar en particular de dos de ellas. Junto a la ingeniera agrónoma María Cristina Gallego, vamos a compartir la ficha técnica de huestringia. Cristina, hablemos un poquito de fichas técnicas, en este caso huestringia. Bueno, la huestringia es un arbusto chico, no demasiado conocido, pero que anda muy bien en esta zona. Como toda planta de hojita gris, tiene una hoja gris con una película más vale coreácea, con unos pelitos. Resiste muy bien los fuertes vientos, la deshidratación por la parte aérea. Necesita un suelo suelto que tenga buen drenaje. Esto generalmente ocurre con todas las plantas de hoja gris, como la lavanda, como las salvias, los flomis. O sea, no toleran la raíz apelmazado del suelo en suelos arcillosos, donde el agua se retiene durante demasiado tiempo. Necesitan agua, pero que drene bien. Luego se cubre, es un arbusto que tiene una forma muy prolijita, diríamos, redondeada. Si vemos que se nos va un poquito en altura, lo resiste perfectamente bien la poda y da unas flores blancas muy delicadas. Realmente es un arbusto que yo recomiendo que lo usen porque les dará satisfacciones. ¿Cuál es el tiempo de floración? Desde la primavera y casi todo el verano. Primavera, verano. Y en cuanto a la poda, si se nos pasa, ¿en qué momento podamos? Yo podo, generalmente los podo en otoño temprano, porque si lo podo muy tarde, corto la floración de primavera. Bien, entonces un otoño temprano, fin de verano. Y claro. Para podarlo. Y lo combinás generalmente con qué, las huestringias. Bueno, las huestringias se pueden combinar con gramíneas perfectamente, se pueden combinar con hemerocalis, se pueden combinar con formios, con laureles de flor, se pueden combinar con muchas especies. Muy linda. Muchísimas gracias Cristina. Ustedes sabrán que en esta época del año, las bebés del jardín en otoño, son las gramíneas. Pero particularmente hay una que a mí me fascina y ese gusto lo compartimos con Susana Corrat. Así que vamos a hablar de ficha técnica de Penicetum Hamel. Susana, cuando hablamos de gramíneas, las dos compartimos en nuestra casa en particular también el Penicetum Hamel. Vamos a hablar un poco de las características que tiene y por qué lo recomendamos, ¿no? Claro. El Penicetum Hamel, la característica más importante es que los penachos o sus inflorescencias recién empiezan entre enero y febrero. No es algo estricto, dependemos mucho del clima. Enero y febrero es cuando los largan, pero impresionante. Un tono, un tostado, son bien con forma cilíndrica, parecen podados. Bien circular, y los penachos no nacen como nosotros Penicetum, hacia arriba, en forma vertical. Sino de toda, entre toda la planta empiezan, parecen que estuviesen dibujados, realmente. Hay que darles un espacio porque llegan a un metro de diámetro fácil, un metro de diámetro, un metro de altura, son de los más grandes. Y lo más, una de las cosas más lindas es la fortaleza que tienen para el frío. Para el frío y para el calor la mayoría de las gramíneas. Pero para el frío sabemos que hay muchas que cuesta que se recuperen, como el Penicetum rubra. Este no, es para colocarlo, nosotros lo tenemos cerca, yo lo tengo cerca de la pileta, a veces me larga penachitos, pero bueno, es re lindo. Y después es muy fácil de hacer de una sola planta, hacer varias, la división, obviamente en otoño. La división de las gramíneas o herbáceas es, otoño estoy hablando marzo, abril. Aunque nos dé lástima, que va a estar a full con sus plumeros, igual podemos dividirlo. Ahí dividimos, ¿cuándo lo podamos? Y podarlo, como la mayoría de las que pierden el color verde, sabemos que lo podamos fin de agosto, los primeros días de septiembre, cuando vemos que empiezan ya... Cuando comienza a brotar, que es diferente... Sí o sí se poda, no hay que dejarlo, que me da lástima, hay que podarlo, porque si no la planta crece como una cortadera estropeada, todo seco en el medio, sí o sí hay que podarla para rejuvenecerla. Fin del invierno, principio de primavera. Perfecto, y tengamos en cuenta lo que vos decís, del tamaño. El tamaño y la combinación, queda muy linda, es una planta que queda muy linda combinada con tonos violetas, azules, por el tono que tiene el penacho, un color tostado bastante oscuro. Gracias. Dijimos que también íbamos a hablar de tareas en el área del parque o jardín, porque no solo vamos a disfrutar de a poquitito, vamos a comenzar a trabajar en el jardín. Y en ese trabajo, junto a María Paz Cantarelli, vamos a desarrollar qué se está haciendo en este lugar. Bueno María Paz, vamos a hablar un poco de las tareas en esta época del año. Sí, bueno acá en este jardín ahora estamos haciendo toda una recuperación general, porque en realidad por ahí se tendría que haber hecho algunas cositas antes y no se hicieron, entonces es como que tenemos que hacer todo de golpe. Tenemos mucha poda, mucho desmalezamiento, porque hay yuyos por todos lados, pero más que nada poda. Y hay algún laurel que está un poquito apestado y nada más. Vamos a decir, en este momento, ¿qué podamos? En este momento podamos las flores secas de todas las plantas, ramas muertas y dentro de poquito ya empezamos a podar los cercos, pero bueno acá no vamos a hacer eso. Y en realidad lo que estamos haciendo es algo que se tendría que haber hecho antes. Por ejemplo las gauras, las tendríamos que haber podado en enero, lo que pasa que bueno, nosotros no hacemos el mantenimiento de este jardín. Vinimos a recuperarlo porque nos encontramos con que estaba un poco estropeado. Las gauras en enero, las perowsquias, las lavandas y bueno, flores secas de dietes, eso constantemente que florece tanto el dietes por ejemplo, la tenés que estar podando desde que a medida que se va secando. Va sacando las flores secas. Claro, va sacando desde abajo la vara floral, así no la dejás que tampoco gaste energía en armar la semilla, porque no la vamos a usar. Y después desmalezamiento, más que nada. ¿Qué pasa con las lavandas, la poda de las lavandas? ¿Cómo debemos de podar una lavanda? Y la lavanda la podás desde, yo después te voy a mostrar la hojita, tenés la vara floral y empiezan las hojas, serán unos 3 centímetros desde donde empiezan a nacer las hojitas. Lo que pasa es que una sola vez, no, dos o tres veces al año, dándole bien la formita, no así recto ni nada, ni tampoco, no es nada así demasiado exagerado. Una poda tranquila, bastante seguido, desde que es chiquitita. No una vez que se hizo grandota, agarrar y podarla, porque ya no la tenés arreglo. Si la mantenés así, desde que la plantás, tenés una lavanda divina, bien formada, que no se hace leñosa, que te arma la masa esa globosa que querés. ¿Y con las perovquias? Y las perovquias en enero habría que haberlas podado más o menos un cuarto o un tercio de lo que es la planta. Más o menos parecido a la lavanda, pero bueno, un poquito más exagerado también, la vara floral y parte de las hojas, para que vuelva a florecer y también se haga gordita. Si vos ves las que están acá, al no haber sido podadas en enero, están, tenés la vara abajo del todo, pelada. Sí, sí, y gorda, si no está la masa gorda, divina, como tendría que estar y llena de flores ahora. Pero bueno, ahora nosotros si podamos, vuelven a florecer, lo mismo que las gauras. ¿Las perovquias vuelven a florecer? Sí, sí, ahora tiene que florecer durante todo el otoño. Ah, la gaura igual. La gaura lo mismo, si no las podamos, no. Si no las podamos, nos encontramos con las varas secas de las flores y la planta pelada. ¿Y a dónde las podás, las gauras? Las gauras las dejo, depende del tamaño de la planta, pero las podo bastante. Estas las dejé a unos 30 centímetros, estaban grandotas. Y si son chiquititas, las dejo más bajas todavía, a 20, capaz. Perfecto, ahora en un posterior encuentro vamos a hablar todo lo que hace a la salida del jardín también. Bueno, dale. Gracias por ver el video.